Prepara el camino al Señor Prepara la miel de su reino Debemos actuar su sendero a llanar Preparémonos pues, Él va a llegar Prepara el camino al Señor Declara su pronta venida No todos querrán nuestra voz escuchar Mas su senda hay que preparar Amar a todos, Él nos mandó Y a consolar las penas Hay que vivir, Juárez nos lo mostró Pues su venida se acerca Prepara el camino al Señor Enseñemos ya su evangelio Con fidelidad hay que perseverar Su camino hay que preparar Amar a todos, Él nos mandó No, 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 no